La jornada que sigue, la penúltima, ¿se juega el fin de semana o ha habido algún cambio, licenciado? Eso ya estaba establecido en la reunión de junta directiva que hubo el día 20 de octubre, quedaron establecidas ya las fechas a partir de la jornada 16 hasta la jornada 18, las fechas en que se iban a jugar los repechajes, la semifinal y la gran final. O sea que la jornada 17 quedó programada para los días 12 o 13 de noviembre, o sea que es el próximo fin de semana. La jornada 18 quedó programada todo el mismo día para el día 19 de noviembre, el día sábado. Y luego las jornadas de repechajes, el repechaje 1, 23 y 24 de noviembre, el repechaje 2, 26 y 27 de noviembre y la semifinal 1, el 30 o el 1 de diciembre, la semifinal 2, el 3 o el 4 de diciembre y la gran final, el primer juego el 10 o el 11 de diciembre y la gran final, o sea el juego donde se cierra el campeonato el 17 de diciembre. ¿Descartado entonces un posible cambio de la jornada este fin de semana para jugarse el miércoles? Ya no hay posibilidad porque esto fue tratado en la sesión de la Junta Directiva de la Liga, así que esa es una programación oficial. Lo que sí cambia es la sede del juego de Real España por un concierto en el Estadio Morazán, licenciado. Sí, ya se presentó una solicitud de parte del Club Real España, en la cual están solicitando trasladar el juego que estaba para el próximo fin de semana en el Estadio Morazán, trasladarlo al Estadio Rubenderas de Choloma, en vista de que la cancha del Estadio Morazán estará ocupada por un concierto de Ricardo Arjona. ¿En Honduras de Progreso Olimpia cambia de sede o se mantiene en el Humberto Micheletti? Hasta el momento no hemos recibido ninguna solicitud de la Honduras Progreso y al recibirla habría que analizarla en función de que el Estadio Morazán no está disponible. Y el Estadio Olímpico entiendo yo que también no se puede utilizar porque en la siguiente semana hay un concierto que ya lo tienen comprometido. Entonces, no podría jugarse en el Estadio Francisco Morazán ni en el Olímpico. O sea, este fin de semana los estadios de San Pedro Sur, el Morazán y el Olímpico, tendrán conciertos musicales. Son tres conciertos los que están acá. Está Ricardo Arjona, está el otro de Daddy Yankee, y luego está el de Bad Bunny en el mes de diciembre. Así que va a estar un poco complicado para los equipos que juegan en el Estadio Morazán. ¿No va a ir usted a uno de esos conciertos? No, yo voy a los partidos de fútbol. Eso es lo ideal, que cada quien tenga su estadio y que lo dedique pues a ver si lo maneje de manera adecuada para sus propios partidos de fútbol como local. ¿Verdad? Porque siempre hemos tenido estas complicaciones, no solamente en el Estadio, en este caso, en el Morazán o en el Olímpico, sino que también en el Estadio Cheratu Clés, lo hemos tenido en el de la Seiva. Así que lo ideal es que los equipos tengan su propio estadio. Sí, porque igual en este Gucigalpa, cuando ya los reinauren bien bonito y todo, y viene Bad Bunny, les quitan el estadio a la Olimpia del Motagua. Sí, como se sabe pues que ya uno de los administradores de los jefos de la alcaldía manifiesta que es más rentable los conciertos de los partidos de fútbol y tiene toda la razón porque también las entradas en los conciertos son muchísimas, pero muchísimo más elevadas que los juegos de fútbol. Así es, y en esta semana el juego de la jornada número 5, que cierra la primera vuelta del hexagonal, se programó para el día viernes. O sea que hasta el día viernes habrá juegos de reservas y para la siguiente semana se va a iniciar ya lo que es la segunda vuelta del hexagonal de reserva. En esa segunda vuelta se va a jugar de martes y viernes y luego la gran final se va a jugar el día jueves, la jornada número 5 de la segunda vuelta. Y esto en vista de que los equipos solicitaron, por ser la jornada que se va a jugar toda la fecha a la misma hora, que se le diera un par de días más para acondicionar más a sus jugadores. O sea, no sería la gran final sino la última fecha porque aquí no hay... La última fecha, sí, pero es la gran final porque de ahí es donde sale el equipo que haya hecho la mayor cantidad de puntos.